¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Ojo que esto podría ser Android 12, quizá no, no lo sé. Ya sabéis que cada año Google manda un documento de compatibilidad a los diferentes fabricantes, justo antes de que empiecen las primeras betas, en este caso de Android 12. ¿Para qué? Pues para que vayan, bueno, pudiendo, no sé, optimizar cosas, recursos, para que luego la actualización futura a esa nueva versión sea mucho más rápida y eficaz. Bueno, pues bien, parece que XDA Developers, uno de los foros más grandes de desarrolladores Android, han tenido acceso a ese documento o por lo menos a alguien que ha tenido acceso a ese documento. Entonces, aparecen ahí capturas de pantalla o conceptos de lo que podría ser la nueva versión. Ojo porque lo cambia absolutamente todo, tenemos nueva interfaz, tenemos nuevos widgets, tenemos un montón de cosas y sobre todo también muchas dudas. ¿Esto es real? ¿Esto no es real? Vamos a verlo después de la intro. Venga, vamos allá, arrancamos con este nuevo vídeo de Android 12 que me ha dejado alucinado. Esto ha salido publicado hace algunas horas y rápidamente me he puesto a prepararlo, a buscar información y a ver si esto lo podía contrastar de alguna manera. El caso es que toda esta información es bastante dudosa por muchos motivos que luego os explico al final, pero aún así yo quiero darle el beneficio de la duda, sobre todo por quién es la fuente de esta información. Así que vamos a empezar a repasar lo que se ha filtrado, estas nuevas capturas de pantalla y lo primero que vemos es una nueva interfaz. Sobre todo lo vemos en el panel de ajustes rápidos, ¿no? Hemos visto unos iconos rediseñados, pasamos de los seis que teníamos anteriormente a cuatro en este caso, más grandes, más llamativos, más predominantes, con el icono del Wi-Fi en redondo y los otros tres iconos en, bueno, una forma más rectangular con esquinas redondeadas, ¿no? Además vemos que cambia un poquito la disposición de la fecha, de la hora, incluso el tipo de letra, que me parece muy interesante y sobre todo los colores, ¿no? ¿Dónde está la transparencia de ese panel de notificaciones? ¿Dónde ha quedado ciertas líneas de diseño que solía seguir Google? Bueno, esto en concreto no tiene por qué ser la versión final de Android 12, luego os cuento. También vemos nuevas opciones de privacidad, unas opciones que ya habíamos visto en algunas betas en el pasado, sobre todo esta función, ¿no? Que cuando estamos usando la cámara o el micrófono o hay alguna aplicación que está haciendo uso de estas cosas, de estos permisos, bueno, pues nos va a aparecer una notificación, un puntito verde en la parte superior derecha del teléfono que si pulsamos nos va a dar la información ampliada, ¿no? De, oye, pues resulta que Instagram está utilizando el micrófono, ¿no? Pues para que tú tengas la seguridad de que no hay ninguna aplicación escuchándote en segundo plano, ese tipo de cosas. Esto es una función que hemos visto en iOS 14, de hecho es una de sus grandes novedades, ¿no? Entonces, bueno, me parece lógico porque es una muy buena función y ojo, si quieres probar esta función en tu teléfono, ya lo puedes hacer, ¿eh? No tienes que esperar a que llegue la actualización Android 11. Simplemente descargas una aplicación que se llama AccessDots que hace exactamente lo mismo. Tú la configuras para que te avise en la parte superior del teléfono cuando una aplicación está utilizando un permiso, digamos, sensible. Pasamos ahora al tema de las notificaciones. Vemos claramente cómo siguen agrupadas, ¿no? Por diferentes grupos, valga la redundancia, que es una de las novedades que hemos visto en Android 11. Es decir, las notificaciones se agrupan en tipos. Es decir, tenemos por un lado las conversaciones, por ejemplo, que son todas aquellas, bueno, conversaciones de chats, emails, lo que queramos, que correspondan a personas, a mensajería, ¿no? Entonces ahí podremos tener WhatsApp, podremos tener Telegram, podremos tener Facebook Messenger, podremos tener la aplicación de mensajes de Google. Es decir, todo lo que conlleve una conversación, pues va a estar ahí recogido. Y luego, en otro grupo, pues tendremos otro tipo de notificaciones. Bien, lo que cambia es un poco la interfaz, ¿no? La apariencia de estas notificaciones. Ahora vemos los grupos, cómo están, digamos, englobados. Todas las notificaciones del mismo grupo en una especie de tarjeta más grande, con esquinas muy redondeadas, que esto es una de las cosas que a mí me sorprende, personalmente. Y digamos que luego se dividen, ¿no? En las diferentes notificaciones. Es un estilo que, sinceramente, a mí me recuerda muchísimo a One UI, un poco mezclado con iOS, ¿no? Es como un concepto un poco extraño y es lo que más dudas me genera en cuanto a la veracidad de estas imágenes que estamos viendo. Y ojo porque la cosa no queda ahí. Es decir, también vemos nuevos widgets precisamente orientados a este apartado de conversaciones. Ya sabéis que con iOS 14 lanzaron los widgets como la super novedad, algo que llevaban en Android desde prácticamente los orígenes. Y es verdad que en iOS, al menos, los desarrolladores o la plantilla que ha dado Apple a los desarrolladores, pues quedan bonitos, quedan estéticamente bonitos. ¿En Android se pueden conseguir widgets más bonitos? Por supuesto que sí, pero está bien que Google directamente, es decir, el creador o el desarrollador del sistema operativo, en este caso, desarrolle su propia línea de widgets para estar por lo menos al nivel, ¿no? De lo que vemos en otros fabricantes o incluso de lo que vemos en otras aplicaciones de terceros en Android, ¿no? Entonces, vemos unos widgets renovados. En este apartado de conversaciones podemos elegir diferentes widgets, widgets para WhatsApp, widgets para Facebook Messenger, widgets para los mensajes, widgets para un contacto en concreto que tengas un acceso rápido para poder llamar, es decir, ir un poquito más allá en cuanto al diseño de los widgets. Y luego vemos la pantalla de inicio, ¿no? Una pantalla de inicio con un fondo de pantalla en esos colores tierra que estamos viendo en todas las capturas de pantalla con unos iconos que me parecen muy interesantes, más minimalistas, entiendo que esto tiene que ver con el nuevo apartado de temas que ahora os cuento porque tiene bastante chicha que contar y básicamente una pantalla de inicio muy limpia y también, hay que decirlo, muy similar a lo que teníamos si no llega a ser por ese pequeño cambio en los iconos. Ojo, como veis, no todos los iconos están cambiados, sino por ejemplo el de Google Chrome, no está aplicado este tema. Entonces, entiendo que me queda la duda de que a lo mejor este cambio en los iconos no se puede aplicar a todos, sino que solo a los iconos propios del sistema. Pues bien, con esta información nos queda la duda, ¿no? ¿Esto es real? ¿Esto es una filtración verídica? ¿Esto es algo confiable? ¿Es posible que veamos este diseño en Android 12 cuando salga en breve? Bueno, pues aquí hay diferentes dudas, ¿no? Lo primero, podría ser simplemente un concepto, más que unas capturas de pantalla, un concepto del nuevo apartado de temas que se filtró, de hecho, hace una semana. De hecho, os voy a poner imágenes ahora de la filtración de hace una semana para que veáis cómo Google había pensado que podamos personalizar nuestra interfaz. Es decir, yendo un paso más allá, elegiendo un tipo de letra, muchísimos colores que no solo se van a aplicar en ciertas partes del sistema, sino que incluso la aplicación de cámara estaría también personalizada con estos temas. Entonces, entre estas imágenes y las que hemos visto al principio, que se han filtrado ahora de Android 12, la verdad que hay similitudes. Es decir, hay similitudes en el tipo de letra, hay similitudes en el estilo general de la interfaz, hay similitudes incluso en los pequeños switches, ¿no? Botones para activar o desactivar funciones. Es decir, puede ser, puede ser. No lo querría yo asegurar, pero puede ser. Segundo punto importante, XDA, que es la fuente de esta noticia, dice que su informante, es un informante que en el pasado les ha dado acceso a documentos también muy confidenciales, es una fuente anónima, evidentemente no quiere salir a la luz. Entonces, ellos confían en esta persona, pero es la primera vez que ellos, es decir, XDA no ha podido ver el documento como tal. Es decir, creo que han visto una imagen, que todo parece ser real, pero siempre queda ahí el margen de la duda. Y luego, por último, hay algunas capturas de pantalla que son un poco extrañas, ¿no? O sea, porque hay algunas que tienen como el agujerito de la cámara delantera, lo cual no es habitual en una captura de pantalla. Es verdad que hemos visto algo similar en betas anteriores, algunas capturas de pantalla salían parecidas, o podías habilitar esta opción, ¿no? De que apareciera, bueno, el agujerito en pantalla, o el notch, o lo que fuera, pero es verdad que en cuanto a captura de pantalla es un poco extraño. Primero, que aparezca ahí Facebook Messenger. Es raro que Google, en una de sus capturas internas, bueno, muestre contenido de terceros, ¿no? También es raro esos contactos que aparecen, es decir, Rachel de la serie Friends, Mónica Geller, también de la serie Friends. Es decir, es todo un poquito como demasiado surrealista, ¿sabéis? No me parece que sea una captura de pantalla tal cual de un documento interno de Google. Sí que puede ser, ojo, un concepto, un concepto que hayan hecho los diseñadores de Google para decirle a los fabricantes, oye, esto más o menos va a quedar así si aplicáis el nuevo estilo de temas que vamos a incluir con Android 12, para que vayáis trabajando un poquito en ello. Pero no es una captura de pantalla real. Es decir, si fuera una captura de pantalla real, sí que veríamos la interfaz en funcionamiento, entre comillas, porque es una imagen estática, ¿no? Pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Entonces, aquí hay muchas dudas. Yo, sinceramente, si tuviera que apostar, apostaría que no va a ser el diseño de Android 12. Ojalá me equivoque, lo digo en serio, porque a mí me gusta lo que estoy viendo. Es decir, a mí estos colores tierra, la ausencia de transparencias, pues bueno, no me emocionan. Pero sí que creo que la interfaz general tiene un look más moderno, que es precisamente lo que yo le pedía, ¿no? O sea, algo, un cambio de aires, algo que sea un poquito más fresco, más actualizado a los tiempos modernos, que es lo que estamos viendo precisamente en iOS 14 y en capas como One UI o OxygenOS. Es decir, todos se están actualizando y Google se está quedando atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues oye, ojalá sea algo así, porque repito, a mí personalmente me gusta. En cuanto a fechas de esto, ya os lo digo, es inminente, ¿eh? La primera beta cerrada es absolutamente inminente. Probablemente la veamos este mes de febrero. Y luego empezarán las betas públicas, que son las que vamos a poder instalar de manera normal o fácil, es decir, vía OTA, en nuestro Pixel. En este caso empezarán probablemente para marzo o abril las primeras betas públicas. Luego, ya sabéis, un calendario de seis betas, normalmente una por mes, hasta que llega la versión final, el lanzamiento oficial, por ahí por el mes de septiembre. En fin, nada más. Seguiré informando. Si me entero de algo nuevo, perdón, que muevo aquí el micrófono, si me entero de algo nuevo, pues os lo haré saber. Dejadme en comentarios, oye, ¿qué os parece esta nueva interfaz? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Creéis que es una filtración real? ¿Creéis que es un fake absoluto? No lo sé. Dejádmelo aquí en abajo en los comentarios. Yo creo que puede ser muy interesante. Así que nada, espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete. Sobre todo, no te pierdas todos los vídeos que van a venir de Android 12, que van a ser un montón y muy buenos. Nos vemos mañana con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao.